bueno chicos volvemos en gamer hispano estamos en el red de redaction 2 vamos a explicar otra cosa de curiosidad y ahora la siguiente curiosidad después de con la curiosidad de conseguir el atuendo de witch temor de conseguirlo y después la curiosidad de guardarlo y que no se pierda vamos a hacer otra curiosidad en este caso sería conseguir un arma potente y precisa a la vez que sería un revólver en este caso el revólver social este revólver es este hay dos maneras de conseguirlo o robándolo o comprándolo para comprarlo hay que gastarse 80 u 85 dólares es carillo es caro pero merece la pena porque es un el potente revólver social de youtube bar es un arma precisa con estadísticas de daño elevadas por lo que es la mejor elección para cualquier pistolero de verdad a pesar de su baja cadencia de disparo y velocidad de recarga en comparación con otros revólveres puedes utilizar dos a la vez para mejorar su eficacia tiene una capacidad de munición de 6 balas y usa munición de revólver normal de alta velocidad de punta dividida rápida y explosiva estas las estadísticas y ya lo utilizamos en la misión de una agradable noche desenfreno lo que pasa que no se guardó este revólver no sé si hay que dejar hueco para obtenerlo no sé si hay un bus para eso pero bueno aún así lo voy a conseguir ahora como atracando al médico y ahora veremos cómo vale en esta misión en esta prisión explicativa bueno misión explicativa no vídeo explicativo de cómo obtenerlo ya lo utilicé en el barco ese de fluvial de la misión que ya vimos pero no se guardó no se en la armería ni en el arma de caballo ni nada así que no sé si esto ya habrá que robarlo y ya está se guarda y ya vale o se compra o se roba en este caso pues lo voy a robar que más fácil no gasto dinero y lo voy a tener igualmente bueno eso sí momento vamos a guardar partida más seguro guarda partida porque ya hemos avanzado no vamos aquí por si acaso si por si acaso fallamos parecemos aquí vale justamente aquí en la ciudad de valentine vale pues iniciemos lo que hay que hacer vale para mí estamos de día la otra vez le hicimos de noche en el gameplay o en el directo vale ya miramos el mapa dónde estamos pues justamente por la parte detrás del médico vale aquí está el médico de valentine de la ciudad de valentine pues estamos justo por detrás no por delante pero delante sería esta parte vale y aquí que hay que hacer a vale bueno esto ya lo haremos en otro momento chicos que ahora mismo vamos a robar vale quiero conseguir este revólver que es muy bueno un revólver potente y preciso y que hay que hacer cercanos a esta ventanita de atrás vale a la de abajo nos pone l2 mirar y pulsamos l2 para mirar y que vemos un hombre haciendo cuentas en un libro de cuentas o algo contando dinero y por detrás no se ve pero hay una caja fuerte vale que podemos volar con dinamita con lo que queramos y en el directo está contando el dinero en el directo que hicimos número 16 o 17 ya no recuerdo es uno de los últimos entramos aquí pero no cogí el dinero no cogí el dinero de la mesa así que se me olvidó dinero así que lo veo en este vídeo lo voy a todo vale este vídeo explicativo de cómo obtener el arma y eso lo voy a obtener todo así que vamos allá vamos a atracar el médico que tenemos que hacer ahora has encontrado un negocio secreto en medicina ahora pues desvaginar el negocio secundario del local vale pues ahora vamos a la parte delantera del médico con el traje de which amor que no lo hemos perdido lo hemos guardado ya no se va a perder nunca a menos que le demos a borrar claro pero si lo tenemos guardado ahí no se va a borrar nunca vale entramos en el médico que es esta parte de aquí disimulando como somos buenas personas tal y cual vale médico ver catálogo pero nosotros nos vamos a ver catálogo chicos aquí lo que vamos a hacer es que se cierre la puerta se puede agachar no se puede como se puede agachar como se puede levantar de artúr no se puede venga no déjame enseñar el cuarto trasero si o me lo enseñas o me lo enseñas vale obligamos el médico a entrar aquí vale bueno si vale sigamos apuntando chicos un momento un momento porque voy a tomar para el de a ella esto que me va a ser falta vale salmón en lata quédate ahí vale y ahora nada más hacemos esto vale cogemos todo el dinero no todo el dinero cógelo artúr todo el dinero todo el dinero y ahora lo importante chicos va a venir la policía a saquear 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 en esta cajita de madera está el revólver sotfiel el revólver potente y preciso y lo vamos a quedar vale pero antes de eso dinamita a la caja fuerte revólver revólver hermano ostras me ha quitado esta vida obtener la caja fuerte todo el dinero de la caja fuerte y ahora que estamos robamos todo vale robamos todo el dinero y el revólver vale ahora sí chicos ahora no hay que morir bueno si que podemos saquear saqueamos no va a venir la policía va a venir la policía tenemos que salir por el pata hay que matar a algunos gente de la policía ahí está no artúr artúr la cabeza comete eso comete eso este es el revólver chicos lo estamos estrenando eh aquí en gamer hispano y dice que va a venir más policía pero antes vamos a registrar todos los cadáveres que te cae todo el dinero ya no nos va a registrar todo el dinero y los cartuchos claro o sea bueno bueno te los quiere apuntar te los quiere ya salimos de aquí vale no no ya no se ha quedado más ya no se ha quedado más chicos hemos saqueado todo esto aquí hay otra puerta no se puede coger todo esto usted se la vea sin ojo usted deja sin ojo coger aquí no 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 se puede salir por aquí no se puede tío vamos a salir de aquí ya chicos antes de que venga la pasma artur morgan al ataque chicos salimos por bata no nos van a matar ver a tu no el caso es salir vivo mi caballo donde está mi yegua tío no que este caballo es lo más cobarde que he visto en mi vida es esta esta es esta pero quieres subirte vámonos de aquí y nos vamos vale eso sí ahora fuera de cámaras tengo que hacer todas las misiones principales vale para llegar a donde llegué nos van a seguir claro está ya tenemos en nuestro poder el revolver softfiel que es este ahora veremos cuando se mejora las estadísticas que tienes vale nos salimos de la ciudad porque nos van a perseguir ahora evidentemente no son tontos y he hecho opción hasta que se deje de parpadear se busca vale pero nada nos vamos de aquí vamos para arriba va al norte y ahí no se no nos van a seguir seguramente digo yo y cuando me estén por aquí ya estoy yo en en los pirineos estoy yo vale pues nada chicos creo que aquí nos van a buscar carter de valentine y ya tenemos el revolver softfiel para que bueno comprobemos comprobemos que no ha sido tan difícil vale solamente es entrar en el médico atracarlo y coger todo el dinero bueno eso ya es opcional como queráis vosotros yo lo he robado porque evidentemente pues cuando más dinero mejor y ya lo tenemos chicos ya tenemos en nuestro inventario en nuestro vamos a realizar de hecho un mantenimiento el revolver lo podemos personalizar vale podemos personalizarlo vemos que era desplateado pues se puede personalizar eh como de cambiar el color cambiar el bueno por aspecto dorado con grabados el la culata todo eso se puede cambiar vale y mejoramos si queremos como estoy diciendo yo las estadísticas vale apuntar este es el arma vale en cuestión es un revólver de auténtico pistolero del oeste vale y con buenas estadísticas equilibradas de daño y recarga es preciso y potente como dicen las estadísticas es el revólver preciso y potente pues nada más con otras imágenes del revólver shot como se dice shotfield revólver shotfield el arma está limpia y lista para matar chicos pues lo dejamos en game espero que os haya gustado como obtener este revólver gratuitamente se puede comprar si en la tienda de armas de saint denis se puede comprar vale pero si queréis de manera gratuita como he hecho yo pues lo vamos en la ciudad de valentine por el médico la parte trasera y lo atracamos le atacamos apuntamos yo se me ha olvidado como apuntar como llevo un tiempo sin jugar estoy con mucho uncharted 4 pues se me ha olvidado los mecánicos así que nada más chicos lo dejamos en game hispano con este magnífico revólver que no sé si se puede acercar más la cámara si se puede acercar un poquito más la cámara este magnífico revólver llamado revólver shotfield listo y preparado para matar aquellos maleantes que intenten algo contra mí hasta luego chicos espero que dejen vuestro like vuestro comentario si queréis dudas o lo que queráis vale dejar en la caja de comentarios con estas imágenes nos despedimos y dejamos esta imagen ahora fuera de cámaras voy a avanzar para seguir por donde lo dejamos en el capítulo episodio perdón mejor dicho 17 o 16 que ya no me acuerdo el último que hice el último episodio de lista de producción de la historia de Red Dead Redemption 2 ahora mismo os he explicado las curiosidades y como obtener este magnífico revólver shotfield o shotfield como se diga no sé como se pronuncia shotfield o shotfield no sé de los magníficos revólver así que yo no podía dejar sin pasar por él o sea quería obtenerlo de todas maneras así que nada más chicos dejen los comentarios like suscríbanse a mi canal y síganme en las redes sociales facebook twitter y facebook ¿vale? facebook twitter y instagram perdón las redes sociales que tengo disponible en información de mi canal la tenéis ¿vale? cualquier duda preguntad y yo os escribiré honestamente hasta luego gracias buen verano 2020 chao chao chao